y ni eso ni algo tan sencillo como esto yo me imaginaba una tarima de modelaje y todo donde caminaba acá y luego está la l que camina para acá luego regresaba y luces cortinas y esto que al escenario todavía le hace falta cuando yo vine también al millón porque yo me acuerdo que no se miraba así ya para así para vos se miraba grande pues hay que para el millón estaba la otra tarima grande todo la de la no es que era contratado era la la yulissa pero ni siquiera en los concursos de aquí desde allá en donde ya había participado nunca había visto toda la cosa bien bonito y armado pero no prácticamente soy sincera cuando yo fui allá prácticamente fue sino que fue en un hotel si era bonito y toda la cosa pero no 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 lo que esperaba y aquí se les va a dar un vestido bien lindo a cada una de opening y auto presentación cosa que en los otros eventos a ella le corresponde a ella la paga o sea es como cuando salía en unos 15 años que vos pagas tu vestido de la fiesta patronal de san salvador y ahí fue muy diferente yo le puedo decir que esto está más organizado porque allá poco tiempo aquí por lo menos si tuvimos algo de tiempo allá si usted vio el video camisa de 3 dólares porque porque no hay tiempo el lugar si tuvo bonito pero si eso es cierto no 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 gracias gracias lo agradezco me encanta para hacer primera vez que yo ando en esto ha sido excelente trabajosa imagínese que no es un solo hemos gastado nosotras solo hemos gastado en los zapatos la experiencia de ellas que o sea para uno tenía una idea de que iba a ser era grande y toda cosa pero se llevaron una mala experiencia nosotras o sea nos llevamos como una experiencia bonita o sea tal vez no fue una mala experiencia sino que no fue lo que esperaba lo bueno que nosotros lo estamos organizando o sea nadie superior está diciendo esto así esto así cada quien ha aportado un poco un poco hasta la besi si ha aportado hay que hablar lo que la besi ha aportado ha tenido ideas hasta ella se planta y ha aportado por lo menos algunos eventos de belleza y aún que son más grandes es más la candidata tiene que pagar para poder participar la inscripción obligada mucha hoy no recuerdo quién me comentó alguien me dijo nombre las bichas las bichas mira y como que obligada están haciendo eso medio sí pero es que a veces se mira la actitud así como que tal vez no de todas pues pero una o dos arriba del grupo porque porque uno o dos miran así dicen yo le voy a ser sincero yo le voy a ser sincero del día uno al día de ahora hay muchas cosas que me han visto en los otros ensayos que han mejorado en actitud porque lo primero y lo primordial para ellos y otras que han y otras que han empeorado empeorado ajá a ver quién va me aseguro que la chiclín se va a ganar mi simpatía y mi compañerismo felicidad eso quiere decir que ha sido la mejor de tu compañera y la la más llevadera con todas ellas exacto como la señorita y ansia estaba agarrando al azar los nombres dijo aunque sea esta pelona dijo y a la vez se agarró a la otra pelona ayer te miraba bien bonito el pelo y ahora qué pasó entonces alejandra alguna experiencia que hayas tenido así como esta en tu vida es mi primera vez aquí he tenido primera vez en casi todo y es que yo sé lo que es la primera vez en muchas cosas y es vos también así fue y yo sinceramente con esto me siento bien emocionada y alegre porque para ser yo en un curso así es como que increíble es algo que yo nunca me lo esperaba nunca te lo esperaba en tu vida nunca yo nunca lo había pensado cuando el glamour primero cuando yo estaba pequeña solo miraba en las fiestas patronales que andaba la reina yo decía que se sentía andar ahí que se sentía andar arriba de una carreta con huella y una pejilla porque para los manos de tu casa para venir ahí a la reina pero ahora que estoy yo aquí y ahora que estoy concursando en algo así y con un público increíble o sea que yo nunca me lo imaginé es algo ¡¡Yo no soy público! ¡¡¡Gol! 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 ¡¡Gol! 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 ¡Gol! ¡Gol! Yo estoy contentísima, alegre por todo esto y en verdad, no sé, siento unos nervios enormes. Imaginarme la gente aquí apoyándonos a cada uno de nosotros, no sé, pero me pone demasiado nerviosa y no sé ni cómo me vaya a salir. Aún no sé si sintieron esa emoción cuando ya el sonido sonaba demasiado. Y piense que hay algo que me conmovió, permítame, hay algo que me conmovió ahora y saben algo, ahora solo fue un ejercicio y todo eso, pero me conmovió y yo sentí bien bonito porque Estelita de verdad lloró a la hora que hicimos el simulacro. Sí, ella lloró, le pusieron la corona y lloró, de verdad. Se dice que ella se imaginó que estaba en el día de mañana y ella sintió como que en verdad ella había ganado el simulacro. Yo, si a mí me hubiera pasado, me hubiera pasado, yo sí lo hubiera hecho. Yo creo que me hubiera tirado de la tarima, me hubiera subido, me hubiera quebrado todas las patas. Entonces, eso debería ser la actitud de todas, ¿verdad? vivirlo, sentirlo y tener confianza en mí en sí misma y decir, bueno si yo he dado lo mejor de mí ¿por qué no podría llegar por lo menos a la finalista? ¿Te imaginas cuando yo iba a andar soportando esas cosas? Te amo, Kili pero a mí lo hago porque no vale la pena y como yo dije ayer todo esfuerzo tiene su recompensa y yo sé que yo estoy dando todo de mí, todo el todo y espero en verdad llevarme a tu porque hay bastante hay bastante, hay bastante hay muchos premios pero no hay solo uno porque si he visto no me llevo ninguno, ni simpatía y así que gracias a esa es la peor actitud que puede tener alguien, es la peor actitud de simpatía lo vamos a dar nosotras y con esa actitud como te vas a elegir a vos pues ese es el problema yo la verdad había estado tranquilo y todo pero con el simpatón que me di ayer ahora me da más nervios caminar ahí más que esa cosa me queda bien apretado yo me refiero de que se me dobló el pie no caíste ni la yo se me cayó que el día como quiera con que lo hiciste bien allá en la rampa aquella ahora lo van a hacer de aquí que es una ciber esos son los ánimos que tenemos que tomar yo me refiero que sería me daría pena caerme ahí mañana cuando el universo no se han caído y se han levantado pero yo se da que el día se cayó ahí que hizo levantarse y continuar con la que nada lo han levantado lo han levantado diría yo y fíjense que yo siento que todos estamos viviendo la experiencia esa y es bastante y es única porque es única pero pero siento que a pesar de que tal vez unas no ganemos otras si ganen prácticamente nunca debemos envidiarle a nadie sino que celebrar no sé por qué si solo soy yo pero siento que gracias a este concurso que está haciendo siento que nos estamos llevando mucho mejor y ya con la de ahí y el ángelino se llevan ahora ah sí pues eso me lo he perdido yo no lo creo es que no lo estoy diciendo hay menos pelea no es que no hay pelea nos tenemos más confianza nos tenemos nos sentimos más seguras siento yo de lo que estamos haciendo yo estoy yendo el ensayo vaya vaya ya que están hablando de eso mi consejo sería y como están diciendo ustedes porque mañana también lo practiquen que no importa quién sea quién sea la ganadora o quiénes sean las ganadoras este está ahorita ajá bueno dar lo mejor de sí verdad pero si no la ganó usted cualquiera de ustedes y la ganó su compañera siéntanse también siéntanse también ganadora yo siento que desde el momento que pisamos esas tarimas sintomas dichosas de estar ahí no necesariamente o sea ustedes no se sientan así como que ah no gané siéntanse dichosas de que tenemos el privilegio de estar ahí y de nuevo y la ganó